que circula en redes sociales, hablando de la consulta popular del primero de agosto. Vivimos tiempos de cambio. Por primera vez en la historia, este primero de agosto, tendremos una consulta popular. Se trata de atender el clamor histórico del pueblo de México de terminar con la impunidad, empezando por los expresidentes, esos que abusaron del poder, que traicionaron al pueblo de México y que saquearon el patrimonio nacional. Invita e informa a todos tus amigos, parientes, vecinos, a que participen este primero de agosto para que se enjuicie a los expresidentes. En la cuarta transformación, el pueblo manda. Morena, la esperanza. Bueno, pues ahí está lo que dice Mario Delgado y también voy a aprovechar...